Música Estamos todas contentas de estar juntas aquí con Pablito y el sentido del ritual de hoy tiene que ver con que Pablo se quede con nosotros y no es de alguna manera siempre con nosotros Si hay que amar con berraquera estoy discutiendo mucho de la V y la V alta y con V nos suena más fuerte Hay que despertar el amor con berraquera ya que en un momento azaroso, imprevisible solo la fuerza que sobre uno han puesto y que uno ha despertado pueden salvarlo porque el amor es la certeza de la vida es la sensación de la inmortalidad Ese era el flaco M Te fuiste de mañanita Listeria de la misma Te fuiste de mañanita Hola cosita Porque era de esas personas que sabe que no se vive eternamente y que más vale resignarse al hecho con cierta alegría decía que no querría vernos llorar ni lamentarnos durante mucho tiempo pero así honrar su vida y soñar sus sueños Porque decía, sin sueños, nada de sentido ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video